La agencia Ñembuy de la cooperativa Medalla Milagrosa celebró 21 años de vida institucional, momento propicio para hablar de sus inicios y actualidad. Fue fundada el 2 de mayo del año 2000 con 10 funcionarios, actualmente somos 20 funcionarios al servicio acá de los asociados. Tenemos 12.789 socios activos, de los cuales en un promedio de 2.300 están operando mensualmente en la agencia. En todos los servicios, tanto financieros como sociales que tiene la cooperativa, serían créditos, tarjeta de crédito, ahorro, subsidios de solidaridad. También contamos con planes estratégicos para socios que han sido afectados por la pandemia.